El secretario de Gobierno de Tuluá habló con PSC Noticias acerca del balance de la implementación de movilidad y género en el municipio. Ha sido completamente satisfactorio poder ver el control, el orden, la supervisión, los protocolos de desinfección que se han hecho en el polígono del centro, pero también hemos diseñado unas actividades de apoyo a través de los gestores de convivencia de espacio público, quienes están allí para orientar y para apoyar a aquellas personas que se encuentran haciendo sus actividades como los cobros de sus cuentas corrientes, de sus cuentas de ahorros, los bonos solidarios, jóvenes en acción, adulto mayor, etc. Porque muchas de estas personas desafortunadamente no tienen el conocimiento pleno de cómo deben abrir una cuenta en su teléfono celular, cómo deben hacer un retiro mediante cajero SIM, tarjeta, etc. Luego nuestros gestores de convivencia han hecho una actividad fantástica que inclusive ha dinamizado obviamente todas estas largas filas que se presentaban y que ya no se presentan con obviamente con la actividad de movilidad y género. También se ha dado una instrucción de carácter particular que tiene que ver con el tema de la cultura ciudadana y es que aquel adulto mayor, que el tulueño, tengo que decirlo, lo vea ahí dos y tres horas y no ha sido capaz de cederle el puesto en la fila para que pase adelante por obvias razones, o sea, por respeto, por dignidad. Pues nuestros gestores de convivencia lo están haciendo, están pasando aquellos adultos mayores a que pasen adelante a hacer sus actividades en sus bancos y eso pues obviamente genera un respeto por nuestro adulto mayor, pero también genera ese ítem que nos hace tanto falta acá en Tuluá de la cultura ciudadana. Además, se refirió al anuncio que hizo el Gobierno Nacional para la Práctica Deportiva al Aire Libre y las medidas que en Tuluá se van a tomar para realizar esas actividades correctamente. Pues por supuesto, estoy convencido que las instrucciones que ha dado nuestro alcalde municipal a nuestro director del INDER pues serán conducentes a realizar actividades con nuestros masificadores, con nuestros monitores para hacer el acompañamiento que en aquellos sitios, parques biosaludables, escenarios deportivos se necesiten para dinamizar obviamente esta actividad social individual, pero por supuesto hacerlo con las normas de seguridad que se necesitan y de bioseguridad. Finalmente aclaró que la implementación de los protocolos continuará para evitar así focos de infección.